Cuba Información El éxito deportivo de Cuba, puesto 14 en la Olimpiada de Tokio, ha sorprendido a la prensa internacional. Y poco han tardado las campañas. El diario español ASS titulaba El premio a un medallista de Cuba que indigna al mundo. Con una fotografía de Ronnie Álvarez, medalla de oro juvenil en México, junto a un lote de alimentos que serían, leemos, el premio a su éxito deportivo. Indicar que la foto corresponde al recibimiento en su localidad cubana natal, Chambas, y que los productos no son el pago a su medalla, que sí es en metálico, sino un detalle de la comunidad y autoridades locales. ¿Pero quién es el autor de esta fake news? Yusnavi Pérez, Yusnavi, así es su nombre, periodista mercenario que trabajó en Cubanet, un medio sostenido por el gobierno de Estados Unidos y hoy reportero en Telemundo. Canal desde el que jalea en directo la intervención militar en Cuba. Miles de personas se reunieron frente al Comando Sur de los Estados Unidos en Doral. Con el grito de Biden, ¿para cuándo? Cuba está esperando. Salieron caminando para que el presidente de Estados Unidos, según ellos, haga algo. Pero lo más curioso es cómo tapan el verdadero debate. ¿Por qué Cuba, que nos dicen, maltrata a sus deportistas, es el país con más medallas per cápita de la región? También, otro sitio web comparaba lo que Colombia habría pagado en Tokio por cada medalla de oro, 56 mil dólares. Dinero ahorrado, porque no obtuvieron ni una. Cuba, bloqueada y con cinco veces menos población, siete oros.